Hola amigos, aquí estoy, preparando la maleta para mi siguiente aventura. ¿Dónde empezó todo esto? En la traslancanaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, oh, oh! Ya estamos en Bruselas. El domingo me espera mi primera carrera del año, la Magnetoise. Pero antes, y aprovechando que estamos aquí, un poco de turismo, ¿no? La Grand Place, chocolate, mejillones con patatas... ¡Seguimos! En esta nueva aventura de Chiloé, visitaremos diferentes países y culturas. Degustaremos sus mejores platos, conoceremos sus carreras de ultratrail y muchas sorpresas más. Y nada mejor que empezar esta aventura cerca de casa, en Bélgica. Un país no muy grande, no muy conocido y accesible para todo el mundo. Bruselas es mi primer destino. Bruselas es sinónimo de Parlamento Europeo y Política. Pero a mí, la primera palabra que me viene es chocolate. Neuhaus, Cornet, Galler, Leonidas, Godiva... Y en las calles de Bruselas están presentes los grandes maestros chocolateros belgas, conocidos en todo el mundo. Siguiendo las instrucciones de nuestro guía, hemos venido, según él, al mejor chocolatero de toda la zona... Y seguro uno de los mejores del mundo, ganador de muchos premios, Lorraine Gervais. Y hemos encontrado un chocolate de nuestra zona, con pimiento de espeleta, que allí, bueno, pues sí, es conocido... Porque ya se ha hecho más de una vez, pero él tiene su toque personal y nos lo va a contar un poco. Lorraine, ¿cuál es el toque que le das tú a este chocolate? Alors, j'adore en fait le piment de espeleta, mais ça existe déjà dans le chocolat. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté d'autres piments dont j'ai pris du... Lorraine nos comentó que es el primer maestro chocolatero que ha elaborado un chocolate con el pimiento de espeleta. Y que este es el secreto de su sabor al haberlo mezclado con la paprika mexicana y la pimienta negra. Tres exquisitos picantes. Tío, esto ha sido una estrategia de nuestro guía. Hablo con los corredores nativos de aquí, que le han dicho, llevarlo a la chocolatería, que se ponga allí tibio a chocolate y luego a la carrera le damos. Paso al correr. Nada, no córritela. Así no se puede correr, o sea, esto yo quería venir aquí, ¿no? Voy a comer limpio antes de la carrera, no sé qué. Vamos a comer. 28.500, se lo va a comprar a mi madre. Amá, ¿eh? Nos encontramos en la Gran Plaz, el centro de Bruselas. Estamos justo ahora a un metro debajo del nivel del mar. Y según Víctor Rubo, que él mucho sabía, una de las plazas más bonitas de todo el mundo. Se encuentra rodeada por las casas de los gremios, el ayuntamiento y la casa del rey. Un lugar increíble y que hay que visitar sí o sí. Es una ciudad monumental, llena de historia y a la vez una urbe moderna y activa. Y desde mi punto de vista es un lugar más accesible si lo comparamos con otras metrópolis europeas. Paseando por las calles de Bruselas, enseguida te das cuenta que todo está en dos idiomas. Aquí tenemos pues en neerlandés y en francés. Y aquí tenemos la estatua del rey valduvino, un rey querido de aquí. Y este sería, pues ahí en Euskadi le tendríamos como chomin y domingo. Reguea, pose de rey. Reguea, pose de rey. Reguea, pose de rey. Sigurritureta a la Magnetoaz. No puedo olvidarme que mi gran objetivo está en la carrera que se va a celebrar en el País de Arbo, cerca de Lieja, al este de Bruselas. No me puedo despistar. La Magnetoaz tiene 67 kilómetros de un difícil recorrido y tengo que entrenar. Bonito lugar para pasear, para correr, para lo que sea. Nosotros ya hemos terminado el último entrenamiento de calidad. Yo creo que estoy bien para la carrera y ahora seguiremos haciendo turismo por Bruselas y a probar un plato típico tradicional de la zona. Conejo a la no sé qué salsa. ¿Seguro que está? Continuamos con nuestro tour por la capital de Europa. El Art Nouveau cuenta en Bruselas con más de 100 edificios. Es otra manera de conocer la ciudad a través de los mejores ejemplos de este estilo arquitectónico. Y el Museo de los Artefactos Musicales es un muy buen ejemplo. Y el Museo de los Artefactos Musicales, Y el Museo de los Artefactos Musicales es un privilegio. Hemos venido aquí al Museo de la Música y hemos pedido permiso. Y el Boutier, nos estimas, ha accedido a hacernos una demostración de cómo trabaja una pizada de violín. Trabajando con mano artesana. La verdad que yo creo que era más con aparatos, con máquinas y eso, pero no, no, aquí todo a mano el papel. La relajante música de estos violines yo creo que me vendrá bien antes de la carrera para tranquilizarme y concentrarme a tope para la Magneto As. Menuda sorpresa. Aquí camino al Manequempis, en un escaparate, de repente, mira, un Samalzain. O sea, es un museo así, de ropa así, antiguas y así. Es de 1949 y veníamos paseando y le hemos dicho al guía, ¡Uy, bueno, si eso es nuestro, eso es de casa de allí! Aquí, en mitad de Bruselas, Samalzain. Pues sí, estamos en el Museo de los Trajes del Manequempis. Y, por supuesto, entre los más de 700 trajes guardados se encuentra el uniforme del Athletic Club de Bilbao. En Bruselas, la capital del cómic, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Esto, 55 fachadas como estas, pintadas, adornadas con cómics. Hemos venido a visitar a Manequempis y nos hemos encontrado aquí con la cofradía del Manequempis, que tiene su cofradía. Nosotros tenemos del queso y de la sidra y todo, pues, aquí tienen el Manequempis. Y hoy están celebrando que han venido los serbios y han traído un traje típico y le han puesto el traje típico de Serbia y nos han invitado a beber la bebida típica de Serbia, que, bueno, esto huele, esto tiene que matar, pero, bueno, por Serbia. ¡Toma! ¡Aaah! No sé qué era eso que he bebido, pero espero que no de positivo en la carrera, porque, como hay antidoping, va a dar de todo. Bien, Pierre, un artista, un artista de la cofradía de Manequempis. Aquí tenéis la canción de Manequempis, para todos vosotros. ¡Généreux dès le matin, devant de nombreux témoins, ils déversent tout son bien! Manequempis, petit gars de Bruxelles, Manequempis, mignon porte bonheur, Manequempis, arrose les plus belles, Manequempis, arrose tous les cœurs, et quand il fait psss, psss, il refait psss, psss, en douce, il pousse gaiement. Manequempis, une immense innocence, saura plinger de son petit sifflet. Aquí estamos, a apuntar este nombre, Les Brigittein, un restaurante típico de aquí, que prepara un plato tradicional, con productos de aquí, todos de la zona, donde combina tierra y mar. Creo que es un plato bastante especial, además el nombre también, Zennepot, un nombre bonito, a un restaurante y un lugar bonito. Vamos. Me parece que al final no voy a comer el lapán, pero por la pinta del restaurante voy a disfrutar mucho. Este es el plato del Zennepot, especialidad de la casa, donde son todos productos típicos de aquí, de la zona, y donde mezcla la morcilla con un tipo de chucrut, con un caracolillo de mar, con salchicha, patata, luego la cocina nos lo montará para nosotros, pero bueno, ahora vamos a probarlo, y la verdad que tiene un olor bastante especial, y bueno, seguro que está bueno. curioso, es ácido, bastante ácido, la verdad, luego pues la morcilla, el punto de morcilla, que es curioso, pero aquí tenemos que rimar, en un plato, y muy rico, la verdad que la patata absorbe toda la salsilla esta. Y con nosotros el chef Dirk Miny, nos va a preparar un plato muy especial. El Zennepot no tiene ningún secreto, una primera capa de morcilla, la cual aplastamos bien, y luego lo curioso del plato, un poco de chucrut, el cual lleva marisco, morcilla con marisco, curiosa combinación. Bien comido e hidratado, continuamos nuestra ruta por Bruselas. Ahora toca visitar el Museo del Comi. Gracias por ver el video. En nuestras carreras, ha habido casos de gente, por el cansancio y eso, que han tenido alucinaciones. Y quién sabe, igual este domingo, durante la carrera por el bosque, me encuentro a estos enanos tan divertidos. Casa tamaño Sigor, bonita, divertida, y de buen tamaño. ¿Os imagináis sacar esto del horno con una manzana en la boca? Espectacular. Los sombreros de cocineros siempre me han parecido muy aburridos. Este es más original, ¿a que sí? Aquí me tenéis, reponiendo fuerzas. Esto de viajar, al final cansa, por mucho deportista y atleta y superhombres que seamos, también nos cansamos. Además, arriba y abajo todo el día. Ahora vamos a conocer un poco la noche de Bruselas. Nos han dicho que hay buen ambiente, la gente joven por las calles y eso. Y vamos a ir a cenar hacia África, un restaurante, nos han dicho que muy bueno, donde se come muy bien, un restaurante africano. Y bueno, a ver qué nos depara y a disfrutar un poco de la noche y de las viandas africanas. y de las viandas africanas. La ciudad no para. De día mucha gente y de noche cambia el ambiente. Es una ciudad diferente. Impresiona la atmósfera nocturna de la ciudad vieja. Los monumentos iluminados, los restaurantes llenos de gente, paseantes sacando miles de fotos, grupos de amigos y amigas disfrutando de la noche de Bruselas. Y yo, Sigor, solo la gran plaza. En Bruselas podemos encontrar un montón de culturas y todas sus tradiciones y gastronomía. Hoy entraremos en un restaurante etíope para probar parte de sus delicias y disfrutar, sobre todo. Y me han avisado que tenga cuidado con el picante. Pero bueno, eso seguro que para correr va bien. Una amiga mía tiene una teoría acerca de los restaurantes. Si están llenos, solo pueden ser por dos razones. Porque se come barato o porque su calidad es extraordinaria. Y aquí se unan las dos opciones. Spinach with ginger, eggs, eggs. You take a little bit of pancake. You make the mix that you want. Just like that. And the first month full-cool-bursha. Traditionally, that welcome people who don't take the first month before you. Can you give every time the first month to each of them? Sir? Perfect. Adiós, Miel. Ya veis, esto no tiene ningún secreto. Un poquito de aquí. Un poquito de aquí. Un poquito de aquí. Un poquito de aquí. ¿Qué os ha parecido nuestro primer día en Bruselas? Bien, ¿no? Pues mañana más y mejor. Es mi segundo día en Bruselas. Hace fresco y nos acercamos a descubrir un icono de la ciudad. El Atomio. Otro día en Bruselas. Hoy no voy a entrenar. Hoy con pasear aquí alrededor del Atomio ya vale. Mi entrenamiento de hoy será subir ahí arriba. El Atomio se levantó el año 1958 como el símbolo de la exposición universal de aquel año. El edificio tiene la estructura del átomo del hierro. Eso sí, ha aumentado 165.000 millones de veces. Nueve enormes esferas dan a la estructura una personalidad impresionante. Caminar por sus pasillos es como estar en una película de ciencia ficción. Nos han dicho que aquí cuando hace viento que se mueve todo esto y las lámparas estas que se mueven. Cariño, he bebido demasiado. herramienta para la magnitud. Aquí, en 1930, cuando volabas en un avión ibas en una silla como esta. Y esta, bueno, aunque sea, tiene cinturón porque esta otra que te la ves en un jardín y dices que guay que cuqui, pues te la encontrás en 1925 en los aviones. O sea, que si te caías, bueno, hoy también no creo, no sé si hace mucho, pero, eso sí como el amor. Una discoteca en una escalera. Hay que ver, ¿eh? ¡Pille! Al lado del Palacio Real tenemos el Parque de Bruselas, el sitio donde yo creo que se juntan todos los corredores de la zona. Hemos visto gente corriendo hablando en belga, en inglés, en español, en chino. Aquí hay corredores de todos los sitios, aquí andan dando vueltas y seguro que más de uno de aquí me lo encontraré el domingo en la carrera. Ver a tanta gente corriendo me ha abierto el apetito. Mi amigo Pierre me ha recomendado bajar a la ciudad vieja y acercarme al North Sea o Mer du Nord. En su día empezó siendo una pescadería. Hoy es además un restaurante en plena calle que sigue vendiendo pescado fresco. El ambiente en el lugar me recuerda a nuestras sidrerías. El marisco y el pescado están buenísimos. Casi se me olvida visitar a la llana Quimpis. Y cómo no, al cine que pis. Cómo son estos bruselenses, todo el día haciendo pipí. Ayer conocimos el manek en pis. Luego hoy hemos conocido al jane que en pis y este es el último, el cine que en pis. Todos aquí me ando pis, tanto no se sea de beber cerveza o no sé qué. Yo le voy a pedir suerte para mañana. Hace frío hoy, le voy a abrigar un poco y a ver si... Por favor, por favor, esto funciona así. Se pongo al... Seguro que luego se llama a Toby o así, pero bueno. Bueno, cine que... Espero que mañana corra como tú. ¡Hala! ¡Claqueta! ¡Claqueta! ¡Chilo, eh, brusela! ¡Hola, amigo! ¡Claqueta! ¿Y ahora una sopa? ¡Estoy todo el día comiendo! ¡Claqueta! 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 Este precioso jardín laberinto nos lleva otra vez a los felices años del Art Nouveau. Y aquí tenéis a Sigor perseguido por el Minotauro. ¿Llegaré a Lieja antes de visitar los 100 monumentos de Art Nouveau de Bruselas? Paseando por Bruselas se encuentran chocolaterías, patatas fritas, cerveza... y hoy nos hemos encontrado con un olor intenso, un delicioso olor a café recién tostado en la tienda Corica donde te sacan cafés de todo el mundo y espléndidos que esto luego estimula para correr lo que sea. Esta es la Basílica del Sagrado Corazón. La inmensa mole se ve desde cualquier alto de la ciudad. Comenzaron a construirla el año 1905 en estilo Art Décor y la acabaron en 1971. Se tomaron su tiempo, ¿eh? ¡65 años! Ha refrescado un poquito pero aquí seguimos, ¿eh? Descubriendo los rincones de Bruselas y viendo más corredores. Estos, sin ir más lejos, en mallas con el día que hace. ¡Qué valientes! Parque en 58, 5-8. Aquí viene mucha gente a sacar fotos de Bruselas. Aquí tenemos una visión de 360 grados de todo Bruselas y, bueno, tiene su encanto, ¿eh? Así vacío, típico de las pelis americanas, hay el parking ahí arriba, el helicote ahí encima nuestro y nosotros haciendo unas series preparando a la Vagnetua. Y ha llegado el triste momento de despedirnos de Bruselas. ¡Taxi! Tras un par de días de patearnos Bruselas arriba y abajo, bueno, la Magnetua ya está más cerca. Ahora vamos camino a Lieja en el tren y allí también, bueno, primero haremos un poco de turismo, pero un poco de Lieja y así tengo una excusa, aunque sabes, luego si la carrera no sale bien, tanto estos días ha salido al día 12 kilómetros o así, con el GPS hemos andado y me van a matar. Esto del turismo es muy duro. ¡Gracias! Ya estamos en Lieja, ahí tenéis la estación hecha por Calatrava, 10 años necesitó, pero eso sí, ha quedado increíble, muy guapa, elegante, elegante, mucha luz, bonita, bonita. Y es la nueva entrada a Lieja, ahora ya haremos un poco de turismo, tenemos aquí unas fuentes muy bonitas y, bueno, pinta bien, ¿eh? Lieja es la ciudad de Carlomán y la capital de Balón. Nada más bajar del tren, enseguida tenemos el centro de exhibiciones de La Bobería, donde tenemos diferentes exposiciones durante todo el año. Luego aquí tenemos un canal precioso donde la gente rema, niños jugando, bonito parque. Mirad, un Picasso. para mi salón iría perfecto. La ciudad está atravesada por el río Mosa. Todo está cerca caminando, las calles empedradas son una gozada. El centro de la ciudad gira en torno al Palacio de los Príncipes y los obispos de Lieja. La ciudad fue un principado y su pasado medieval se respira por todos lados. Tymis, las cuatro cifras en la ciudad y la ciudad, y la ciudad de Max 들어가 y y la ciudad de Estar en Lieja y no poder probar sus gofres es un pecado. A ello vamos. No voy a decir si son mejores que los de Bruselas, pero estos más grandes sí que son. Me encanta pasear y fisgonear por las tiendas. Otra manera de hacer turismo. Nos han recomendado que vengamos a este restaurante a probar una de las productos, un plato típico de aquí, el pollo al estilo de Lieja. Vamos a ver qué tal está. Recordad bien este nombre, Café Lequet. No te enteras, chiquitín. Bulet no. Bulet. No vas a comer pollo, vas a comer las famosas albóndigas de Lieja. Junto al restaurante está la colegiata de San Bartolomé, la cual guarda en su interior un precioso secreto, una joya de la ciudad. Es una antigua pila bautismal del siglo XII, conocida con el nombre del bautismo de Cristo. Enfrente mío, uno de los lugares que tenéis que visitar cuando vengáis a Lieja. Hay casi 400 escaleras que se fueron construidas en el siglo XIX, y la verdad que mirar así impresiona. Teniendo mañana carrera yo no sé si es buena idea subir esto. Estas escaleras las construyeron el año 1881 para que la soldadesca que vigilaba la ciudad desde lo alto tuviera un acceso más rápido a la ciudad. Típica. Falta mucho, papá. Falta mucho. Y ha llegado el gran día. La Magnetoas me espera. Estamos en Mañé, el pueblito desde donde mañana arrancará la carrera. Buen ambiente, buena cena, ya falta menos. Bueno, la suerte ya está hechada. Hemos cenado unas horas solo para la Magnetoal. Mañana a la mañana estaremos corriendo y aquí estamos un poco con los organizadores que nos contarán un poco de dónde viene esta carrera y lo que nos vamos a encontrar mañana corriendo por esta zona tan bonita de Bélgica. Decidimos hacer una carrera muy democrática. Entonces, solo cuesta como 13 euros la inscripción. Cuando te metes a la página web, lo primero que extraña, porque cuando hay una ultra normalmente son 80 euros mínimos y ver si de repente hay 13 euros y dicen, esto está mal. No, 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 es el precio real. Sí, sí. Pero lo que queremos mostrar es que podemos organizar una carrera de ultra trail a bajo costo. Sí, sí. Es muy sencillo. Es mucho trabajo, pero es muy sencillo. Y dame un consejo para mañana, para la carrera, que hay que salir fuerte, suave. Salir suave, porque el principio es difícil y el final también. Vale, apunto. Bueno, pues gracias y suerte vosotros a la organización. Nosotros sí, pero vosotros también, mucha suerte. Gracias a ti de participar a la carrera. De nada. Es un honor acogerte aquí. Bueno, nosotros te damos un regalo. ¡Eeeeh! 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 Esto es un vino, bueno, de ahí típico, se llama Chacolí. Y es como un vino blanco, que se hace allí solo en el País Vasco. Y bueno, esta botella es para vosotros, porque nos habéis recibido muy bien. Y luego, ¡eh! ¡Après! Y luego a las tardes. Y luego lo bebéis, eso. Pero cuidado con esto, que la cabeza pega mucho. Es muy temprano. La hora cero. Hace frío. Por la noche ha helado. Dos grados bajo cero. Últimos momentos. Nervios. Comprobar el material. Comentar con otros corredores la prueba. Es una prueba exigente. Y hay un gran nivel. Mirad, incluso han venido corredores famosos. ¡Yo! ¡Qué guapo es ese! Primero, la bicam tutte con la del 45. Los tres españoles que tenemos aquí, cinta roja, flecha naranja y puntos naranjos al suelo. Después de los últimos consejos, todos listos. Somos 600 corredores. Mi prueba es la larga, 65 kilómetros por los bosques de las Ardenas. 46 y 20 kilómetros en las otras dos distancias. La larga, 65 kilómetros por los bosques de las Ardenas. El ritmo es muy rápido. La orografía ayuda. Praderas, caminos, pocas subidas. No hay momentos de relajo. Los dos de atrás hablando. Eso es trampa con coche. ¿Estás bien? Bien, bien. Guardando, guardando. Unos paisajes increíbles. Bosques preciosos por Sendellito. Aquí vamos. 15 kilómetros solo. Todavía falta mucha. Estamos ya en el kilómetro 25. Este es el primer punto fuerte. Aquí nos separamos los corredores de las dos distancias grandes, 65 y 45. Aquí me entero que voy primero en mi distancia y que los dos compañeros de carrera eran de la corta. ¡Gracias! 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 Poco a poco los kilómetros van cayendo. ¡Gracias! Sigo solo en cabeza. Voy más tranquilo que al inicio. He decidido bajar el ritmo. Es mi primera prueba para Chiloé y quiero llegar bien a la última. Ya está. Un detalle 36. ¡Miréis! Vas a tener una bajada, subida y después ya no. Muchos kilómetros. Y luego, vamos, bajada, subida y después Liano. Mucho cobre. Sí, sí. Mucho cobre. Ya estoy fatiga. No hay desnivel. No hay desnivel aquí. Noto el cansancio pero no puedo bajar el ritmo me avisan de que el segundo corredor un holandés flaco y alto me pisa los talones creo que va a haber guerra hasta el final faltan 12 kilómetros para meta y el segundo me ha alcanzado nervios, me tiemblan las piernas hay que aguantar como sea no puedo regalarle la victoria 8 kilómetros para llegar vamos los dos juntos ahora todo es estrategia llegamos a la última y durísima subida me voy quedando solo un gel y guerra te has cansado, ¿eh? últimos dos kilómetros veo Magne ya falta menos aguantar y llegar lo he logrado llevaba dos años sin ganar una carrera y el verme otra vez así me da un enorme subidón esto es lo mejor de nuestro deporte los últimos metros estos belgas sí que saben llegar a meta y taca cervecita muy bonita muy rápida no estamos acostumbrados a carreras tan rápidas y la verdad deseando pillar una cuesta grande para andar un poco pero la verdad bueno el paisaje merece los bosques por donde hemos ido espectacular he disfrutado he sufrido mucho pero he disfrutado mucho y muy feliz perfecto entonces esperamos verte para la próxima edición a ver o participar en una carrera en el país vasco contigo eso ahora tienes que ir tú ¿vale? ¿me invitas a Nantes? sí, invitao te invitas a dormir claro muchas gracias por participar en Nantes esto es una puré de patatas y de zanahorias con chicha y un poco de carne y mostaza en la ¿cómo se llama el patatas? ah, esto era lo que ayer me decía sí por sí, ¿qué hago? por cama por la mañeca por la mañeca por la mañeca por la mañeca pero eso es lo mejor después de una carrera pasamos el tiempo bebiendo cerveza hablando en la carrera pero es 2.000 metros de desnivelé es como aquí pero 40 kilómetros pero no de gran millón es siempre hay estos organizan una carrera y el proyecto es muy interesante tú cuando vas a hacer la inscripción pagas un euro por la inscripción y luego después de la carrera según el gusto que te haga si te ha gustado más o menos o lo que sea pagas lo que tú quieras ya lo dejan libre y entonces ahí la gente da el dinero que cada uno quiera y bueno tienen su propia cerveza una carrera de 40 kilómetros senderos sube, baja, sube, baja y bueno es bonito, ¿no? yo creo que la verdad que los belgos todavía creo que nos van a enseñar algo aunque parezca una locura para recuperar no hay nada mejor como salir al día siguiente a trotar un poquito cuesta al principio, ¿eh? pero luego... después del entramiento de la mañana una duchita y a 15 minutos de Lieja tenemos aquí la comarca de Herbe donde hacen un queso de vaca que me han dicho que está muy bien que es un poco fuerte pero bueno para desayunar y empezar bien el día otra opción vamos es como un proceso de maturización de la leche y es bueno la primera forma de la leche es como esta hay algo 10 días para que la leche se réveille vas-y vas-y vamos a dar a la leche vamos a dar un poco Nos encontramos en el cementerio americano de Henri Chapelle. Con una superficie de 23 hectáreas, fue levantado en septiembre de 1944 por la Primera División de Infantería de la Armada Americana. 7.989 soldados americanos que murieron en la Batalla de las Ardenas se encuentran en este cementerio. 7.989 soldados americanos que murieron en la Batalla de las Ardenas se encuentran en la Batalla de las Ardenas. 8.989 soldados americanos que murieron en la Batalla de las Ardenas se encuentran en la Batalla de las Ardenas. Estamos en la Abadía de Valdié. Fue levantada en el siglo XII. La primera iglesia es del siglo XVI. El lugar tiene una larga historia. Hoy, la abadía está vacía. Solo se mantiene la antigua cervecería en marcha. Si estas paredes hablasen, nos contarían terribles historias de la Segunda Guerra Mundial. Dos abades fueron fusilados por los nazis por ocultar en el edificio a indefensos judíos. ¿Os ha gustado la abadía? Pues ahora lo más importante, vamos a probar su deliciosa cerveza. Bueno, la espera ha merecido. Al final vamos a poder degustar la cerveza que antes hemos visto elaborar en Valdía. Esta es la rubia, ¿no? Cuidado. La rubia. Pues empezamos con la rubia. Venga, che. Muy buena. Los monjes eran muy listos y hacían una cerveza muy buena. Mira, yo tengo una sorpresa para vosotros. Aquí en Bélgica hemos estado bebiendo cervezas muy buenas, pero ahí en el País Vasco también tenemos cervezas muy buenas. Esto es un amigo mío que hace cerveza y esto es para que vosotros en casa la bebáis cuando queráis. Os traigo además tres diferentes. Una, dos y luego si queréis repartís. Y luego yo mañana te escribo por un e-mail y me dices qué tal es la cerveza vasca. ¿Eh? ¿Vale? Y... Claro. Hombre, la verdad que es muy difícil mejorar la Belga porque aquí hay muchos años de tradición. Pero esto es unos chavales jóvenes, una empresa nueva y han empezado desde cero y hacen todo artesanal y también. Y bueno, a ver qué te parece. A ver, a probar. Con esto hemos llegado al final de nuestra aventura, pero no es la única. Mira, ahora solo falta llegar a casa, deshacer maletas, seguir entrenando porque hemos puesto el objetivo muy alto y preparar la siguiente. Que será dentro de poco en... Gracias. 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 Gracias.